Bueno y con esta canción iniciamos este espacio informativo, ya es viernes, viernes para relajarse un poco, iniciamos en las calles de esta capital, vamos con Oscar Mendoza en tiempo real, Oscar cuéntanos, ¿dónde estás? Adelante. Dale, ¿cómo estás? Muy buenas. ...puesto a este caso y el miércoles, les comentaba al inicio un grupo de estudiantes del colegio de bachilleros del estado de Chihuahua. Bueno y regresamos de nueva cuenta en las calles de la capital, continuamos el recorrido, ahora me lazo con Iván Aldama, ¿dónde te encuentras Iván? Muy buenas tardes. Gracias y continuamos con la información, desde las protestas en Cuba hasta una entrevista con el cineasta James Cameron, es como asistentes pudieron disfrutar del primer día del Festival de las Ideas en Puebla, ¿usted se lo perdió? Aquí la información. Miren, yo les comentaba que en ese estudio de ADN 40 hoy estamos de manteles largos y precisamente porque recibimos a la cantante venezolana Karina y si hubiesen visto usted a Jesús Cisneros entrar aquí en el estudio de la mano de Karina, ¿quién te aguanta Chucho? ¿Cómo estás? Gracias.